Los formularios digitales de hecho son una gran solución para que nosotros podamos ordenarnos. Vamos a poder tener no solamente los computadores, también en la tablet, la información histórica de lo que nosotros hacemos día a día y va a poder haber un seguimiento. Formularios digitales es una gran solución para nosotras.